La Buena es uno de los municipios de la provincia que tiene su equipo de guardias urbanos y que en los últimos meses, luego de la muerte de Valentín Villegas, durante un asalto en ese municipio, se discutió mucho el tema de la seguridad, de la presencia policial, de la función que cumplen los guardias urbanos. Estamos con el Secretario de Seguridad de ese municipio, con Mauricio Argiro, a quien le vamos a preguntar qué opina sobre estas medidas que anunció el gobierno ayer. ¿Qué tal, Mauricio? Hola, Mauricio, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien. Gracias. Estuvo reunido justamente hoy a la mañana con la Comisión de Emergencia y Seguridad también, ¿no?, en la legislatura. Sí, he sido recibido en la Comisión de Seguridad de la legislatura, lo cual agradezco. El legislador Canelada me presentó ante sus pares y pudimos hablar ahí y charlar algunas cuestiones que tienen que ver con este proyecto, porque nosotros nos enteramos de este proyecto ayer por los medios, casualmente leyendo la Gaceta, en que había una información que se iba a disponer este nuevo sistema de policías municipales. Nos parecía interesante ir a las fuentes directamente, por lo cual fuimos a la legislatura para preguntarle a los legisladores cuál era el espíritu de esta ley, cuáles eran las implicancias y alcances que tiene. ¿Cuál es, justamente, en detalle, qué es lo que va a modificar a partir de ahora? ¿A partir de cuándo, en realidad? Principalmente, como nosotros veníamos sosteniendo, acá hay algo importante en el sentido de decir que se reconoce la existencia de la seguridad municipal, que hasta hace no mucho, digamos, se la tenía como una cuestión marginal. Y hoy, no quiero equivocarme, pero creo que todos los municipios de San Miguel de Tucumán tienen un esquema de seguridad municipal, lo cual implica que es una realidad que venía dándose. Legislar sobre eso era necesario. En cuanto al proyecto en sí, nosotros hemos vuelto a exponer nuestra posición, en el sentido de que las guardias urbanas o las policías municipales deben tener la posibilidad, el entrenamiento y la posibilidad de portar armas de fuego y también armas no letales como la Taser. También hemos preguntado sobre cuál iba a ser la dependencia, porque en una estructura de seguridad, cuyo esquema es vertical, tenemos que saber específicamente de quién depende el hombre que va a llevar a cabo determinada acción. Porque hoy los vigías dependen del municipio, concretamente. Así es. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que modificaría? Lo que nosotros hemos visto en este proyecto es que genera una policía municipal que no excluye a las guardias urbanas, sino que conforma una nueva estructura que es la policía municipal. Para acceder a esa policía municipal, las distintas municipalidades, en virtud de su autonomía, deberán firmar un convenio con el gobierno provincial para incorporar esa policía nueva a las distintas ciudades. Pero Mauricio, recién vos hacías y citabas el tema de la aportación de armas. ¿Sabés o les dijeron si los guardias municipales van a pasar a tener estado policial o no a partir de esto? Porque hoy, dadas las circunstancias, si un vigía urbano en su accionar se produce la muerte de una persona o a él le pasa algo, es muy distinto a que le ocurra a un policía o que un policía participe de una situación donde muere una persona. En lo que serían las consecuencias penales y hasta civiles que puede tener el vigía y el mismo municipio. ¿Qué se sabe de esto? ¿Se equipararía con un policía el vigía municipal o no? Es como vos decís, hoy la situación es distinta. Al crearse una policía municipal, esa policía municipal va a tener las características de la policía y ese oficial o ese agente de policía va a actuar con toda la carga legal que actúa un agente de policía. ¿Y en qué se diferencia entonces con la policía o por qué esta idea de crear una guardia municipal? La idea es percutir directamente en territorios de las municipalidades. O sea, va a ser con personal de las municipalidades y abocado a ese lugar. Los fundamentos, que es lo que vos decís Carolina, habría que preguntarle al legislador. Yo he podido observar esta cuestión y sí implica el hecho de traspasar las actuales guardias urbanas o vigías, los distintos esquemas que existen hoy en las municipalidades a este nuevo órgano que se va a crear con el entrenamiento y adecuación que necesita. ¿Y quién va a pagar los sueldos de cada municipio? Hasta lo que yo he visto en el proyecto lo asumía el Ejecutivo Provincial. Ah, bien, perfecto. Lo cual también nosotros hemos planteado, dada la cuestión de que se cree esta nueva policía, de que se absorban estos recursos humanos que vienen con cierto entrenamiento y vienen con cierta experiencia en la calle. si nosotros podíamos constituir otra guardia urbana y la respuesta fue que sí. Básicamente, amparado en la autonomía que tienen las municipalidades. Perfecto. Una última pregunta con respecto a esto, ya que tuvo la posibilidad de reunirse con los legisladores. ¿Esto es un proyecto? ¿Se ha presentado? ¿Se ha discutido? Hay tres proyectos. Claro. ¿Hay un plazo? ¿Se sabe cuándo o a partir de qué momento esto puede empezar a regir? ¿Cuándo se van a empezar a constituir finalmente estas guardias o a operar finalmente? Por lo que me informaron, lo que me contaron esta mañana, el proyecto iría al recinto el día viernes. Sí. No sé cuál es la correlación de fuerza que tienen los distintos proyectos para si ser aprobado ahora o pasar a comisión o cuál es el tratamiento. Yerba Buena, ¿cuántos vigías municipales tiene? Y si se piensa o no extender la cantidad. Yerba Buena tiene 60 guardias urbanos más tres jefes, que son la fuerza operativa total que tiene el municipio. Nosotros sí tenemos intención de ampliar, estamos trabajando en la cuestión central, que es la cuestión presupuestaria, para poder ampliar esa cantidad, porque no es solamente el hombre, el sueldo de una persona. Es esa persona, el entrenamiento que tiene que tener, el equipamiento que tiene que tener, los móviles, porque nuestra doctrina de trabajo implica un patrullaje dinámico para poder cubrir tantos kilómetros cuadrados que tiene Yerba Buena con la cantidad de personas que tenemos. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes por la invitación.